Este es el tutorial del salto de precisión Lo principal en un salto de precisión es fijar nuestros pies justo con esta parte nos vamos a parar justo en esta parte del pie que es, aquí están los dedos y de siguiente al dedo está la parte correcta para poder hacer una previsión o una amortiguación nos ponemos así yo personalmente mantengo el equilibrio con los talones juntos y en puntillas y lo siguiente será posicionados en las costillas ahora vamos a buscar bajar las manos al mismo tiempo que las rodillas al mismo tiempo, las bajamos y en el momento de saltar entregamos un trinco diagonal estirando las manos hacia donde queremos llegar esto nos dará un poquito más de aturismo y más distancia entonces, en el momento de saltar vamos a poner como punto vamos a saltar de aquí a esta parte de acá y vamos a saltar haciendo esto subir las rodillas en el momento de saltar botar las manos subir las rodillas y querer caer con la justo con la misma parte lo siguiente con la que no apoyamos acá entonces vamos a buscar como saltos de precisión caer así y quedarnos ahí pueden empezar a buscar distancias hacer precisiones buscando distancias cada vez saltar más lejos recuerden siempre es con los pies juntos subiendo las manos subiendo el pecho y subiendo las rodillas este ha sido el tutorial de pero así pero así que no se va a hacer y subiendo las rodillas y subiendo las rodillas